Hijo nos está y el Principado sobre su hombro y se llamará su nombre con admirable consejero Dilo conmigo, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Aleluya Ese es el Hijo que nos ha sido dado para nosotros, para bendición de nuestras almas, Aleluya Y dice el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas, como dice Dios, crean luz Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, Aleluya Y eso es lo que queremos, que la luz de Cristo todavía siga resplandeciendo No solo en nuestras vidas, alumbrando cada día el camino Pero a todos aquellos que todavía andan en tierra de sombras Que la luz resplandezca, Aleluya, que este tiempo lindo Donde proclamamos la venida de Cristo a esta tierra Pues sea un tiempo de mensaje de paz, Aleluya Queremos adorar al Dios de paz en este día Y que tú salgas de este lugar y yo Llenos de la paz que solo Cristo nos da Aleluya, gloria sea el nombre del Señor También dice que se extenderán su soberanía y su paz Y no tendrán fin, Aleluya Ese es nuestro Rey, el Cristo A quien adoramos, Aleluya ¿Cuánto vinieron a contemplar la majestad del Señor? Amén Señor Dios, queremos verte en la majestad en la que tú estás Aleluya, gloria sea tu nombre, Aleluya Y le adoramos por quien le lee, con todos sus atributos Pero también con nuestro corazón diciéndole que amo Que amo, que adoro, Aleluya Gloria, gloria sea el nombre del Señor Así que todos nos unimos a cantarle al Señor ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Amén Gloria a tu Señor Todo el que nos ha nacido un niño Nos ha nacido, nos ha nacido otro Todo el que nos ha nacido un niño Nos ha nacido, nos ha nacido Podesía, quiero verte y confesar tu majestad Y debes cantarte tu gloria Derrama tu amor y poder Al cantar, santo, santo, santo Amén Hoy que nos ha nacido un niño Nos ha nacido, nos ha nacido Hoy que nos ha nacido un niño Nos ha nacido, nos ha nacido Oh, Mesías, quiero verte y confesar tu majestad Y debes cantarte tu majestad Que te damos amor y poder Al cantar, santo, 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 santo Amén Y conces, la majestad Y debes cantarte tu gloria Que te damos amor y poder Al cantar, santo, santo, santo Y conces, la majestad Y conces, la majestad Santo, santo, santo Amén Santo, santo, santo Como digo eres, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo yo quiero verte Aleluya cuando quiero ver si no, tú vas a trabajar, y ahora me he cantado desde esta mañana, oh, porque tú eres Dios, por tu ánimo, te adoramos Señor, te adoramos, toda la casa, todo el mundo mío, te adoramos. Eres el Señor de la creación, tú verás yo soy, poderoso Dios, eres Emanuel, que has de salvación, discípulo de paz, Dios lo que eres tú. ¡Gracias! 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 Yo te siga un amigo real, tu es mi fe de paz, viviré solo por mí. Yo te sigo como un día, yo te sigo como un día. Eres el Señor de la creación, tu me canto soy con el oso Dios. Eres el Padre, la salvación, tu me canto soy con el oso Dios. Yo te sigo como un día, yo te sigo como un día, yo te sigo como un día, yo te sigo como un día. Yo te sigo como un día. Yo te sigo como un día, yo te sigo como un día, yo te sigo como un día. Yo te sigo como un día, yo te sigo como un día. Padre.